hola mi nombre es catalina y hoy estoy de vuelta con ustedes y hoy les voy a enseñar cómo hacer un dulce que es sumamente fácil y nada vas a necesitar dos ingredientes primer paso abrir todas tus galletas en un envase van a necesitar galleta maría y galleta maría porque es la combinación perfecta con leche condensada yo usé seis paquetes de galleta maría y ya que las tienes aquí vamos a machucarla la pueden hacer un procesador pero yo lo voy a hacer a mano ya que lo tenemos más o menos así van a agarrar su leche condensada la que ustedes tengan en casa y vamos a hacerlo tengan cuidado porque esto corta así que mejor tiene un adulto a que te ayude van a tirar un poquito de leche condensada y van tirando poco a poco hasta que se te vaya haciendo como una masa ahora vamos a rellenar nuestros cubitos lo pueden hacer con la mano pero con las manos muy limpias lavadas con jabón vamos a ir llenando ya que he terminado de llenarlos vamos a meterlo al congelador por unas horitas y ¡Vualá! esto te lo puedes comer así si te queda un poquito de masa no tiene huevo así que tu mamá no te puede decir nada así que tu mamá no te puede decir nada y Gracias.